Un nuevo año siempre genera expectativas, impone desafíos, despierta proyectos individuales y sociales. Espero que el 21 me ocurra lo mismo, cosas buenas en todo lo que le mencioné, mucha salud, suerte y prosperidad. El 2021 viene mejor porque subieron el salario, vamos a tener posibilidad de muchas cosas. Que el país se recupere, poder tener la vacuna para no infectarnos y que el país avance, para poder avanzar nosotros, si no, no podemos. Bueno, espero que me llegue una muy buena carrera, como es, que sea lo que me llegó por mi trabajo en el 2020. Lo que quisiera es salud, es lo que pido yo, salud. Los otros vienen poco a poco, el dinero va bien. Primeramente que se acabe el COVID y muchas cosas buenas para todo el mundo. Pero prioridad, amor y salud. Y que todo sigue bien, que lo que hay en el transporte es todo sabroso. Que caiga salud y que la enfermedad se acabe de extinguir ya. Muchas personas piensan que el 2021 vamos a superar esto. Pienso que sí, pero pienso que es paulatino. Y que es otro reto más. Y los cambios que hay en el país, un gran reto. A ver cómo lo asumimos, si somos capaces de enfrentarlo, y eso que sí. Y las otras cosas, bueno, pienso que poco a poco vamos a recuperar emocionalmente, mentalmente, en nuestro trabajo. La cotidianidad tiene que volver, tiene que regresar. Mucha esperanza es lo que tenemos todos, pienso. Esperanza, fe en que todo va a estar mejor. Porque eso es lo último que se pierde. La confianza, la esperanza. El optimismo de que vamos a salir adelante, de que todo va a ser bien.